Hola gentecita, ¿cómo están? El día de hoy vamos a traer la historia de Wanfei. ¿Te imaginas que estás trabajando demasiado y mueres por ello? Y cuando te despiertas, estás en otro mundo volando. Justo ahí aparece una persona que te golpea con una espada. Y lo más triste de todo, es que cuando aparece el sistema, no te da ni un solo poder ni nada. Pero sí, te dice que eres el jefe de una secta. Y para poder sobrevivir, tienes que reclutar a una persona y solamente te da un plazo de 3 días. Pero para tu buena suerte, aparece una persona, donde es mi queridísimo Winnie Pooh. Y así es la historia de nuestro prota Wanfei, que por una persona que apareció en el último día, se salvó de ser destruido. Esta historia comienza en Cien Lan, donde es un continente cultivo inmortal. Aquí los cultivadores son los maestros. Los mortales están destinados a trabajar siempre. Así que los mortales pasan toda su vida buscando formas de cultivar la inmortalidad. Abajo de las montañas, un panchonchito estaba subiendo y decía, Mamá me dijo que escalara las montañas para cultivar la inmortalidad. Decir que con eso, puedo conseguir una buena esposa. Pero no es tan fácil, nadie quiere escogerme. Solo queda este, la divina secta inmortal. Pero, ya que llegué a la cima, solo estoy viendo una choza de paja. Ah, maldita sea, ¿no es esto un fraude? Voy a botar estos carteles, me voy. Todo es una pérdida de tiempo. Mientras que se va yendo, le agarran el tobillo y le dicen, No te vayas. Él al sentir eso, voltea y pregunta, ¿Quién eres? Nuestro prota le responde, Soy el estimado maestro de la secta divina inmortal, Wang Feng. Luego de eso comienza a pensar, hace tres días era solo un artista de cómic. Debido al exceso de trabajo, morí. Y mi alma viajó a un mundo de cultivación. Nuestro prota, al llegar al mundo, estaba volando. Justo ahí pasa alguien con su espada también volando y le golpea a nuestro prota. Nuestro prota cae. Al mirar eso dice, ¿Volar con espadas? ¿Es este el mundo de los inmortales? Ah, ¿Cómo puede ser que no me haya visto? ¿Cómo no pueden tener modales incluso después de cultivar así? Mientras que nuestro prota habla, aparece el sistema y le dice, Tienes un mensaje nuevo. Mensaje del sistema, felicidades. El anfitrión ha llegado al continente Xian Lan. El anfitrión ha recibido el sistema de secta más fuerte. Nuestro prota, al escuchar eso, salta de felicidad y grita, ¡Hurra! Este debe ser el truco que cada viajero recibe. Ahora que estoy en el mundo del cultivo, debe haber energía espiritual que desafíe el cielo, técnicas excelentes, tesoros mágicos invencibles. El sistema le dice, No tienes nada de eso. Este es simplemente un sistema de reclutamiento. El anfitrión necesita establecer la secta más fuerte y difundir su gloria. Nuestro prota confundido pregunta, ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué clase de sistema es este? Si no me da nada. Nuestro prota nuevamente mira la ventanita y le dice, El anfitrión puede recibir recompensas al reclutar discípulos. ¿El anfitrión aceptará? Nuestro prota no tiene más que otra opción en aceptarlo. Una vez que nuestro prota haya aceptado, aparece el nombre de la misión y era tarea de novato. Una vez que complete, va a recibir un regalo. Y al límite de la misión era tres días. El sistema le comienza a explicar la descripción de la misión. El anfitrión debe reclutar a su discípulo en una secta que usted fundó y hacer que entregue voluntariamente todos los objetos de valor que tiene como entrada, como medida para el éxito de la misión. Nuestro prota al escuchar eso, comienza a mover su mano y dice, Energía espiritual, técnicas, artículo, no tengo nada. ¿Cómo quieres que reclute un discípulo? ¿Me aceptará? El sistema se pone en rojo y responde, Consejo especial. Si el anfitrión no puede completar la misión a tiempo, será totalmente exterminado. Nuestro prota se queda asombrado. Nervioso dice, ¿Qué sistema de miércoles? Y así es como nuestro prota comenzaba a insistir al panchonchito que subía. Y para que no sea eliminado por el sistema, ha estado trabajando mucho para reclutar discípulo durante los últimos tres días. Pero el plazo casi termina y nuestro prota pensaba y le miraba al panchonchito, Este gil es todo lo que tengo. Nuestro prota le comienza a decir, Joven, sentí que tus huesos son extraordinarios y tu talento es uno en un millón. Después de mirarte y considerarlo, Mi estimado, yo estoy dispuesto a tomarte como discípulo en mi secta. El panchonchito admiral no le creía y pregunta, ¿Quién quería ese secta discípulo? El panchonchito le señala y le dice, Tu secta es solo una choza de paja. ¡Qué mal! Además, te viste como un actor. Claramente no eres un buen tipo. Nuestro prota se acerca y le dice, Joven, sabes que como los libros, No se puede jugar a una secta por su portada. Piénsalo, todas esas sectas grandes y hermosas Piensan que tú eres un gil y te alejan. Pero puedo decir que en realidad tienes mucho talento. Trataba de convencerlo como sea. El panchonchito al escuchar eso comienza a llorar y dice, ¿Puedo realmente cultivar? Y ascende a la inmortalidad. Nuestro prota agarra a su volante y le pregunta, ¿Sabes por qué llamo a mi secta, secta divina inmortal? Tal como lo dice el nombre, Entra a mi secta y me aseguraré de que te conviertas en inmortal. Y le señala. El panchonchito al escuchar eso, Rápidamente se comienza a imaginar todo lo que pueda hacer. Como tener tesoro, salvar a una pequeña dama y hacerla a su esposa. Rápidamente dice, Convertirse en inmortal. Saca su dinero para dárselo a nuestro prota. Nuestro prota al mirar eso quiere recibirlo feliz. Corre el dinero, Pero el panchonchito luego lo sujeta. Y le pregunta nuevamente, ¿Y si no puedo ser inmortal? ¿Qué pasaría? Nuestro prota le responde, No te preocupes, Si tu cultivo falla, Te haré un reembolso completo, Una recomendación para otra secta Y te presentaré a una buena chica. El panchonchito se agarra la quejada Y comienza a pensar. Nuestro prota nervioso, Al ver que no puede aceptar, Dice, ¿Qué estás esperando, panchonchito? El panchonchito lo piensa, Está intentando con toda su fuerza reclutarme. Parece que soy realmente un genio. Luego de haber pensado eso, Le dice, Pero lo digo primero, No puedo soportar un entrenamiento duro. Debes asegurarte de que tenga comidas completas todos los días. Mi ropa esté lavada, Y mis necesidades satisfacidas. Nuestro prota al escuchar eso, No le queda de otra, Y responde, Claro, Esto es lo que debo hacer. Luego se pone a pensar, No voy a conseguir un discípulo aquí, Estoy buscando salvar mi vida, Por favor, Acepta. Si no es por el sistema, Te habría enviado a conocer a tus ancestros. Rápidamente, Panchonchito suelta su dinero. Nuestro prota a recibir aparece el sistema, Y le dice, Felicidades a la anfitrión por conseguir su primer discípulo. Activando el sistema de secta más fuerte. Abre tu tablero, De atributo para verificar tu recompensa. Nuestro prota al abrir lo dice, Felicidades a la anfitrión por conseguir a su primer discípulo. Activando el sistema de secta más fuerte. Nuestro prota en su mente, Premio, Vemos que recompensa recibí. Mientras que nuestro prota estaba pensando, Justo ahí el panchonchito le agarra y abraza. Le comienza a decir, Eres una buena persona, Maestro de secta, No solo me conservas, También me estás calvalgando. Ni mi propio hermano me trata tan bien, A partir de ahora te llamaré hermano OneFen. Nuestro prota al ver eso piensa, Ah, Maldito hermano, Quiero ver mi recompensa, Suéltame. Se deshace de él, Y el panchonchito cae en el suelo, Y dice, Hermano OneFen, Tengo mucha hambre, ¿Me puedes preparar comida? Nuestro prota mientras que va caminando piensa, Este me ha oportunidad de dejar a este tipo, Llega a su cabaña, Luego de ahí dice, Sistema, Abre mi tablero de atributos, Quiero ver mi recompensa. Nuestro prota al mirar su tablero, Se sorprende y dice, Parece que soy un producto barato o algo, ¿Cómo puedo ser maestro de secta si no tengo nada? Las filas más inferiores son, Oportunidad de invocación y oportunidad de rodamiento. El sistema le dice, Sugerencia del sistema, Oportunidad de invocación, Una vez, Oportunidad de tirar, Una vez. Nuestro prota pregunta, ¿Para qué es esto? El sistema le explica, Oportunidad de invocar, Puedes convocar a personas poderosas en todo el mundo. Los sujetos convocados estarán bajo la secta y la anfitrión, E impartir lecciones a los discípulos. Nuestro prota no lo podía creer, Y dice, Gente poderosa en todos los mundos. Se comienza a recordar, Que es lo que pasó en el primer día del continente, Si ansia, Que es lo que pasó también el segundo día, Que estaba lloviendo y no sabía qué decir, Y hablaba, El sistema me regala una cabaña, Y si vienen monstruos, En el tercer día hacía mucho frío, Y nuestro prota no aguantaba más, Y quería volver a casa. Pero sin pensarlo, Rápidamente presiona eso, Y dice, Sistema, Convócalo ahora, Debes convocar a alguien que sea poderoso e invencible. Rápidamente aparece un portal, Y de ahí comienza a mirarse unos pies, Luego comienza a bajar del cielo, El panchonchito estaba echado tranquilamente, Y jugando con una mariposa, Luego de eso comienza a sentir un poder fuerte, Que era como un terremoto, Y él dice, Wow, ¿Qué? ¿Es un terremoto? No puede ser, Algo salió desde el cielo, Ah, Ayuda, Ayuda, Pero al mirar bien, Dice, ¿Qué sucedió? Después del terremoto, ¿Por qué la cabaña aún está de pies, Y lo de alrededor está rajado? Rápidamente se acerca, Entra a la puerta, Y al llegar, Se queda sorprendido, Nuestro prota está sumamente tranquilo, El panchonchito no sabía qué hacer, Luego de eso se arrodilla, Se acerca arrodillado, Y dice, Hermano Wanfei, No, Papá, ¿Qué está pasando? Nuestro prota mira lo que hace, Le pregunta, ¿De qué estás hablando? ¿No puedes dejarme tomar un descanso, Y tomar un poco de té? El panchonchito le dice, No hay tiempo para el té ahora, Mira afuera, Mira afuera, Hay alguien ahí, Es el fin del mundo, Afuera, Y le señala que había una persona, Nuestro prota se queda viendo, Y esa persona era un maestro de la nube blanca, Abre los ojos, Nuestro prota al salir, Se queda sorprendido y feliz, El panchonchito grita fuerte, El maestro de la nube blanca baja, El panchonchito al mirar eso dice, Dios, Oh, Es un monstruo, Está caminando hacia nosotros, Nuestro prota dice, Así que este es el fin del mundo, Del que estás hablando, Es mi guardaespaldas, Mi estimado, El panchonchito al escuchar eso, Le comienza a hablar despacito, Y dice, Maestro de secta, Nunca mencionas que nuestra secta, Tiene una persona tan poderosa, ¿En qué etapa se encuentra? ¿Etapa de conexión espiritual, O etapa general mítica? Nuestro prota al escuchar eso piensa, Así que el mundo de cultivo, Se trata de etapas de cultivo, Un yegunchen, Podría ser un maestro del espad, En las novelas de hienyong, Pero, ¿Será utilizable aquí? Nuestro prota al espacito dice, Bien, Sistema abre el tablero de atributo, De yegunchen, Aparece el tablero, Donde le dice, Atributo del carácter, Hienyong, Wansian, Personaje de novela, Que vivía en fake, Cultivo técnica del pináculo de la etapa, Principal, Cian volador sobre el cielo, Pináculo clase celestial, Arma, Arco iris volador, Pináculo de clase celestial, Nuestro prota una vez que miró, Todo el tablero dice, El anciano yeg, Es solo, El pináculo del escenario principal, El ponchonchito le escucharía su grita, ¿Qué? ¿Pináculo del escenario principal? Y le pregunta a nuestro prota, ¿Qué quiere decir con solo? ¿Hablas en serio ahora mismo? Pináculo del escenario principal, Puede ser considerado como los cultivadores, Más potente, Todo el imperio solar, Aquellos que pueden entrar al reino principal, Son de primera clase, En todo el glorioso imperio del sol, Uno de los más fuertes, Nuestro prota al mirar su reacción, Se ríe y piensa, No es una mala reacción, Me preocupé por nada, Las personas fuertes son fuertes, No importa donde las pongas, Rápidamente llegó, Al acercarse a nuestro prota le dice, Llega un che, En salud al maestro de la secta, Nuestro prota le responde, Anxiano yeg, No hay necesidad de etiquetas, El ponchonchito no se lo creía, Y se hacía muchas preguntas, Luego el ponchonchito se pone a pensar, Y dice, En todos estos años, ¿Has visto un cerdo subir a un árbol? Pero nunca he visto una inclinación principal, Hacia alguien más, Maestro de secta, ¿Quién en el nombre del cielo eres tú? Nuestro prota le mira al ponchonchito, Y piensa, Hacia las privilegiadas que aprendí, De las novelas, Waxxia, Tengo que ver su uso aquí, Pero hablar así, Es cansante, Tengo que conseguir, Que ese dumbo, Ocupe mi lugar aquí, Rápidamente nuestro prota le dice, Lin King, Ven a saludar al anciano ye, Lin King se acerca, Se rodilla, Y le dice, Disipo Lin King, Se inclina ante el anciano ye, Nuestro prota feliz, Sigue pensando, Es mucho más franco, Después de ver la fortaleza, Y llegue un che, Ahora puede descansar mi corazón, Luego de eso, Nuestro prota una palabrita del sistema, Donde dice, Oportunidad de sorteo, Una vez, El pregunta, Sistema, Para que es la oportunidad de sorteo, El sistema le responde, Oportunidad de sorteo, Y la infricción puede ganar un premio, Los premios disponibles, Incluyen, Constitución, Linaje, Cultivo, Y otros, Una vez que los recibes, Puedes darlos a tus discípulos, O usarlos tú mismo, Nuestro prota, Mira eso feliz, Dice, Eso significa que yo, También puedo cultivar, Bueno sistema, Entonces, Ruedalo ahora mismo, El sistema dice, Mensaje de la infricción, Felicidades en la infricción, Por recibir, 10% del cultivo, De Yeo Chen, Por favor elija, Si el anfitrión lo usará, En sí mismo, O en un discípulo, Nuestro prota, Rápidamente, Dice, Por qué debería dárselo a un discípulo, Cuando yo, El maestro de sectas, Soy solo un mortal, Rápidamente lo elimina, El panchonchito, Y pregunta, Sistema, ¿Cuánto de mi cultivo, Puede aumentar, Con el 10% del cultivo, De Yeo Chen, El sistema le responde, Tu cultivo puede aumentar, Hasta la etapa temprana, De la fase de entrada, Nuestro prota le mirar, Eso piensa, ¿Puedes hablar en inglés, Sistema también? Bien, Puedo preguntar a este Dumbo, Y le pregunta a Lequin, ¿Conoces los niveles de cultivo? El mientras que comía, Le responde, Por supuesto que sí, El cultivo mortal, Se divide en 10 reinos, Edificio de fundación, Vena profunda, Espíritu médico, General profundo, Fase de entrada, Nobleza, Soberano profundo, Venerable profundo, Santo profundo, Emperador profundo, Y así sucesivamente, El panchonchito, Comenzaba a pensar, Y se preguntaba, ¿Por qué el maestro de la secta, Me pregunta esto? Lo que no sabía, Que nuestro prota también, Era un mortal, Luego de haber escuchado, Nuestro prota piensa, Es solo el quinto nivel, De reino de la fase de entrada, Una etapa media, No es ni arriba, Ni abajo, Bien, Está bien, Después de todo, Empiezo desde cero, Y dice, Sistema, Recuperar mi cultivo, Rápidamente se pone el poder, Y al ponérselo, Comienza a salir, Su level up, Nuestro prota sentía el poder, Dice, Este poder es increíble, Pero no puedo controlarlo, Linkin al mirar, Dice, Ay dios mío, El maestro de secta, Es tan fuerte, Que su ropa explotó, Él no es un mortal, Después de todo, Nuestro prota piensa, Necesito encontrar una excusa, Para explicarlo, A este dumbo, Y le pregunta, ¿Qué sabes? Solo si estoy mostrando, El poder de un reino, En fase de entrada, Mientras hagan lo mejor, Para cultivar, Te aseguro que alcanzarás, El reino de la fase de entrada, Dentro de un año, Linkin al escuchar eso, Se agarra la cara, Y dice, Alcanzando el reino, De la fase de entrada, En un año, ¿Cómo es eso posible? Es difícil alcanzar, El reino de la fase de entrada, Durante toda tu vida, A menos que seas, Un genio superior, Rápidamente se acerca, Y le abraza a nuestro prota, Nuestro prota pensaba, Y se reía, Nunca pensé, Que este reino de la fase de entrada, De la etapa media, Sea tan poderosa, Y le pregunta, ¿Cómo puedo atreverme, A llamar a mi secta, A la secta inmortal, Si no tengo algo como esto? Linkin se arrodilla, Y grita, Debo recibir, El buen karma de mi ancestro, Para que yo, Linkin, Entre afortunadamente, A la secta divina inmortal, Viveré duro, Y no desperdiciaré, Tus esfuerzos, Nuestro prota en su mente, Jaja, No le diré, Que esto es solo cuestión, De gacha, Y le responde, Así es como, Se siente entrar, En el reino de la fase de entrada, Puede escuchar, Cada momento, Dentro del valle, En el cielo, Un pájaro estaba volando, Tranquilamente, Y luego de eso, Alguien le pisa, El pájaro cae, Y era una chica, Nuestro prota, Al mirar eso pregunta, ¿Un invitado? Llega un chen, Y le responde, Son cultivadores, Y su antecedente, Y cultivos no son simples, Nuestro prota le dice, Dado que cruzaron, Nuestra secta divina inmortal, Deberíamos enviarles un saludo, Anciano Ye, ¿Por qué no lo saluda? Nuestro prota se pone a pensar, No sé si son amistosos, O hostiles, Mejor dejar que llegue un chen, Eche una mirada primero, Rápidamente llegó, Un desvaina a su espada, Y lo pone en el suelo, Comienza a decir, Que nuestro amigo del cielo, Que venga, Y esté sentado, Rápidamente sale un remolino, Ese remolino iba hasta arriba, Nuestro prota mira los volantes, Y dice, Es así como se saludan, Rápidamente la chica siente el remolino, Se sorprende, Le pisa más fuerte al pájaro, También desvaina su espada, Rápidamente la chica quiere romper el volante, Llega un chen al mirar eso, Dice, No destruye la pertenencia de nuestra secta, Desvaina nuevamente una espada de su cabello, Lo infringe poder, Lo lanza, Y ese poder entra en los volantes, Ese volante también se dirige a la cara de la cultivadora, Y se sorprende, Porque no puede quitarse el volante de la cara, Y comienza a caer, Se impacta contra el suelo, Nuestro prota piensa con la forma, De que Yegung Chen saludó a la gente, Incluso los aliados que llegaron, A nosotros se convertirán en enemigos, Y le dice, Linkin, ¿Por qué no echas una mirada? Linkin se queda sorprendido, Se acerca despacio y temblando, Y le pregunta, Señora cultivadora, ¿Está bien? Yegung Chen guarda su espada, Y le mira a la cultivadora, El poder de los volantes que le rodeaba, Comienza a desaparecer, La cultivadora se saca el volante de la cara, Y estaba furiosa, Linkin al mirar eso, Dice, No es mi culpa, Rápidamente ella dice, ¿Quién miércoles? Está tirando esta basura por todas partes, Linkin al mirar su reacción, Sale corriendo y llorando, Nuestro prota aparece y le dice, Esto no es basura, Sino volantes que pertenecen, A la secta divina inmortal de nosotros, Ella al mirar eso pregunta, ¿Volantes? ¿Esta es la secta divina inmortal? Le responde, Así es, Y yo soy el maestro de secta, Mencionada en el folleto, Wan Feng, Mientras que hablaba, El sistema aparece y le dice, Mensaje, Tienes un mensaje nuevo, Felicidades en la ficción, Por descubrir un genio, Activación de nueva misión, Recluta 10 discípulos, Recompensa 10 invocaciones, 10 sorteos, Nuestro prota al mirar eso dice, 10 invocaciones y 10 sorteos, Reclutar a alguien como Linkin, Y a cambio de obtengo a Yegung Chen, El maestro de la espada, Y el cultivo del reino de la fase de entrada, Si recluta un discípulo genio, Puedo simplemente despegar, Pero como debo hacerlo, Lo que sea, Si no puedo pensar en ninguna idea, Haré lo mejor que pueda, Nuestro prota se va acercando, Y le dice, Joven, Sentí que tus huevos son extraordinarios, Y tu talento es uno entre un millón, Linkin al escuchar eso, Comienza a decirle, Maestro de secta, Le dice esto a todo lo que conoce, Nuestro prota, Rápidamente le tapa la boca, Y le dice, Después de la consideración de mi estimado yo, Nuestro prota le mira y piensa, Su capacidad para volar con aves, Demostró que su fuerza es extraordinaria, Y su conocimiento no es algo fácil, Su cultivo puede no ser más alto que el mío, Pero su real experiencia en combate, Debe ser más fuerte que la mía, Mis trucos solo funcionarán, Con alguien heel como Linkin, No funcionarían con ella, Ella le responde, Dijiste que eres el maestro de la secta, De la divina inmortal, El volante dice, Que la secta divina inmortal está reclutando, Y le pregunta a nuestro prota, ¿Crees que califico? Nuestro prota se queda muy sorprendido, Se pone a pensar, No creí que algo bueno como el pastel de carne, Caería en mi cabeza, No esperaba que talada se convirtiera, En mi compañero discípulo, El sistema aparece, Detectado que la afición se encuentra, En un estado de éxtasis, Tenga en cuenta que la afición, No debe estar contento demasiado temprano, Si la otra parte no paga la entrada, El discípulo no se considerará exitoso, Nuestro prota le dice, El sistema de miércoles tiene muchas restricciones, Rápidamente levanta la mano, Y le dice, La regla de la secta divina inmortal, Requiere que usted pague voluntariamente, Todo el dinero que tiene como tarifa de entrada, Rápidamente ella se acerca, Le agarra la mano y le dice, Salí deprisa, Y no tengo nada de dinero, Pero puedo darlo, Más tarde, Nuestro prota nervioso le responde, Esta es la regla de la secta, Que debe seguir, Y piensa, Si es posible, Prefiero no coger ni un centavo, Pero es obligatorio por el sistema, Link en el mirar lo que dice nuestro prota piensa, Incluso si alguien como Lin Fei Wu, Quiere unirse a la secta, El maestro de la secta cobrará dinero, Realmente ha hecho una fortuna, Entre el que está hablando, Aparece unas personas, Y dicen, Pequeña belleza, ¿De verdad crees que puedes escapar de este marques? Tu padre ni siquiera puede protegerte, ¿Qué pueden hacer estos monos por ti? Rápidamente ella responde, Link Yun Ji, Ahora soy discípulo de la secta divina inmortal, ¿Cómo traté de hacer algo inhumano, Frente a nuestro maestro de secta otra vez? Nuestro prota miraba, Al ver todo lo que ocurría, Pone una cara extraña y piensa, Pensé que era un pastel de carne, Cayendo del cielo, Pero no esperaba que era el pastel de carne de otra persona, Rápidamente el marques baja y le pregunta, ¿Cómo te atreves a robar la presa de este marques? No importa, Elimínala a todos, Después de todo, Los perros esclavos criados por este marques, Han alcanzado el nivel de cultivo del reino general profundo, Nuestro prota le escuchar eso piensa, El reino general profundo, Está solo un nivel por debajo de mi, Y hay 5 de ellos, Además no sé el nivel de cultivo de su líder, Parece que reclutar discípulos, Es un poco peligroso, Lin Yunji estaba totalmente nerviosa y temblaba, Pero Lin Kim pisa fuerte, Se acerca, Le señala y le dice, Hermano menor, No tengas miedo, Solo algunos generales profundos, El maestro puede eliminarlos con un solo dedo, Nuestro prota le escuchar eso, ¿Qué? Los guerreros del marques se ponen furiosos, Nuestro prota Mary piensa, Lin Kim, Gil, Siempre me estás causando problemas, Aunque mi cultivo está en la fase de entrada, No tengo experiencia en combate, Si pierdo, Afectaría mi misión de aceptar nuevos discípulos, Nuestro prota también no sabía qué hacer, Lin Yunji le mira, Rápidamente se acerca, Se rodilla y le dice, Gracias maestro, De secta por avanzar, Nuestro prota no le queda de otra que mentir, Y responde, No te preocupes, Conmigo aquí nadie puede intimidarte, Pero en su mente estaba muy nervioso, Y decía, Ustedes dos cantan el unicino, Rápidamente el marques pisa bien fuerte, Y dice, Ja, ¿Qué tipo de espectáculo de monos es este? Te atreves a fingir ser valiente frente a este marques, Veo que no sabes escribir la palabra muerte, Le manda a atacar a sus discípulos, Nuestro prota se queda sorprendido con el ataque, Pero de pronto, Todo se detiene, Nuestro prota agarra la espada, Y dice, Se está poniendo lento, Parece que este mundo del cultivo inmortal, Es de verdad que un reino superior puede aplastar a la gente hasta la muerte, Se suponía que serían mis mejores compañeros de entrenamiento, Si lucho con ellos de vuelta delante de mis discípulos, Será tan vergonzoso, Nuestro prota grita, Llega un Chen, Llega un Chen, Levanta su espada, Rápidamente los ataca, Y pone su espada en la cara del marques, Él se sorprende y grita, Nuestro prota se acerca y le dice, Has trabajado tan duro para mostrarnos, ¿Cómo escribir la palabra muerte? Pero ni está cerca ahora, Y le señala que sus discípulos están derrotados, Lin Kim Kim le dice a Lin Yun, ¿Ves? No es necesario que el maestro de secta intervenga, Solo el anciano es suficiente, Ella responde, Dios mío, Son un reino general profundo, Si miras todo el imperio, El profundo reino general es considerado por encima del promedio, Marques al mirar eso piensa, Para poder eliminar a 5 expertos profundos del reino general en un instante, Esta persona está en el reino de fase de entrada, No, está en el reino de la nobleza, Entonces esta es mi única opción, Rápidamente él siente los puños, Y dice, Ver mayor yo, David, Tengo ojos pero no puedo ver el monte Tai, Por favor deje que este junior se libre del gancho esta vez, Me aseguraré de que mi padre, El marques de Chang Lin, Del imperio Yaori, Prepare un regalo generoso para ti, Lin al escuchar eso se estaba furiosa, Nuestro prota le palmea a Yu Gong Chen y habla, No me importa quien es el marques de Chang Lin, Mientras te atreves a venir a mi secta, Te destruiremos, Lian al escuchar eso se calma, Lin Qin le dice, ¿Cómo estás? Nuestro maestro de secta es bueno, Es solo cuestión de dos dedos torcer la mansión Marquis Lin, Ella se queda impactada y comienza a pensar todo lo que pasó, La familia del marques es casi sin rival en todo el imperio Yaori, El marques Tian Xion de Chang Lin, No solo posee la fase de cultivo del reino de la noble, Sino que también comanda un fuerte ejército de 500 Chang Lin, Cada soldado es un reino general profundo, Y hay 10 comandantes del ejército en el reino de la fase de entrada, La fortaleza del ejército es suficiente para compararse, Con alguna secta de tamaño mediano en el imperio Yaori, Para que me hagan el mal y perseguirme, Solo podría escapar para siempre, Sin embargo, El patriarca de la secta divina inmortal, No pone en sus ojos la existencia de la casa del marques de Chang Lin, Rápidamente ella se arrodilla y seguía pensando, ¿Tal vez él realmente puede? Nuestro protale mira, Y le pregunta, ¿Qué te pasa? ¿Por qué de repente te inclinas? Ella furiosa dice, Maestro, Me uní a la secta divina inmortal, Porque estaba desesperada por buscar tratamiento médico, Durante mi entrenamiento, Al aire libre, Conocí a David, El joven maestro del marques de Chang Lin, Él codiciaba mi belleza y trató de humillarme, Y yo hice todo lo que pude para escapar de él, Pensé que este asunto había terminado, Pero cuando regresé a casa, Solo entonces descubrí que David trajo con él, A expertos de la mansión Chang Lin Marques, Y ha eliminado a cientos de miembros de mi familia, Lin, Me recuerdo ahí que mi padre me decía, Lin, Xiao Wu, Corre, Si no fuera por la protección de mi padre, Tengo, Tengo miedo de no poder conocer al maestro de la secta, Otro pata se acerca y le dice, No te preocupes si eres discípulo de nuestra secta o no, Este asunto debe ser respetado por nuestra secta, Desde el fondo David miraba a todo sorprendido, Y esperaba lo peor, David buscaba una solución para escapar de ahí, Agarra la tierra y lo tira, Y sale corriendo, Linkin al mirar eso, Grita, Mestro, David ha escapado, Otro pata al mirar eso, Habla, Los villanos y los comis, Se arrodillan y piden misericordia, ¿Por qué este tipo no sigue las reglas? No te preocupes, Con Elder y aquí no puedes escapar, Rápidamente Elder saca su espada, Comienza a salir su energía, Y todos los que estaban alrededor comienzan a volar, Nuestro prota al mirar eso se preguntaba, ¿Por qué llegó un Chen? Tiene que hacer tanto alboroto cada vez que golpea, Afortunadamente mi cultivo está en la fase de entrada, De lo contrario sería como mis discípulos, Y yo el patriarca perdería la asignatura, Llego un Chen salta, Y se dirige hacia David, David se da cuenta y grita, Que utiliza la habilidad inmortal de más allá de Erba B, Y lo elimina fácilmente, Luego de eso se desprende un amuleto de su cuello, Lin Xia Wu mira y lo agarra, Llego un Chen dice, Según el patriarca, El joven maestro David se ha quedado, Lin Xia Wu le mira y piensa, Se ve desde el principio que esta persona tenía habilidades excepcionales, En artes marciales, Pero no esperaba que era tan bueno, Especialmente con esa técnica de vuelo inmortal de ahora, Tengo miedo de que incluso si el mar que de Chang Lin viene, No podría escapar de una pieza, La secta divina inmortal debe ser famosa por tener tal carácter, Pero él, ¿Por qué no he oído hablar de él? Soy tan ignorante que no sé nada sobre eso, Nuestro prota le mira a Xia Wu y le dice, Sé que lo que acaba de decir de unirte a mi secta, Era un movimiento desesperado para que te proteja, Xia Wu cierra los ojos y no dice nada, Nuestro prota sigue diciendo, Pero cuando digo que quiero que seas mi discípulo, Lo digo en serio, Pero como mi secta es una secta oculta, Puedes tomar una decisión después de familiarizarte con ella, Él sorprendida dice, ¿En serio? Nuestro prota pensando, Soy un dibujista famoso y mis habilidades para trazar son perfectas, Rápidamente le muestra el collar y dice, Este colgante de Jade es una herencia de la familia Lin, Hoy me honro por la bondad del patriarca por vengarme, Me gustaría usar esto como mi entrada, Nuestro prota mira eso y piensa, Me pregunto si el sistema reconocerá el colgante de Jade como entrada, No tengo nada que perder, Pero no hace daño intentarlo, Nuestro prota le mira su cara y se pregunta, ¿Por qué se sonroja de repente? Xia Wu se recuerda el colgante, Donde su papá le decía, Xia Wu, ¿No quisiste siempre este colgante de Jade ancestral antes? En un abrir y cerrar de ojos, Has madurado, Así que hoy te lo paso, En el futuro incluso podría ser una muestra de amor, Él le responde a su papá, Este es el colgante ancestral de la familia Xin, Xia Wu no lo regalará, Una vez que Nuestro prota haya agarrado el colgante, Ella va de la mirada, El sistema aparece, Feliciencia del anfitrión por completar una décima parte del discípulo, Premio, Una invocación, Un sorteo de la suerte, Nuestro prota le agarra el hombro, Y le dice, Tu venganza es la venganza de la secta, Puedes vengarte con el primero, David todavía está sumamente herido y temblando, Casi eliminado, Le mira, Agarra un palo y se acerca furiosa diciendo, Eliminando a toda mi familia, Profundo como el mar de sangre, Si no me vengo, No seré la joven señorita de la familia Lin, Rápidamente le da un golpe, Y le decía a David, Cuando tomaste mi colgante, Deja de encestar y me humillaste, ¿Alguna vez pensaste en esto hoy? Eras tan alto y poderoso, Que pensabas que podías cubrir el mundo, Con tu condición de hijo del marques, ¿Has pensado en esto hoy? Destruiste mi familia Lin, ¿Has pensado en esto hoy? Linkin al mirar eso le dice, Patriarca, La hermana menor, Ella, Nuestro prota le responde, Está bien, Déjale descargar su enojo, Xiu había acabado, Aparece el sistema, Y le dice a nuestro prota, Tienes un mensaje, Nuevo del sistema, Felicidades al discípulo, Lin Fei Wu, Por eliminar al experto, En el reino general profundo, Y obtiene 300 puntos de secta, Xiu se acerca a nuestro prota, Le dice, Gracias patriarca, Yantiano Ye, Por ayudar a Fei Wu, A vengar, Esta enemistad de sangre, A partir de ahora, Poco vivirán y morirán, Como discípulo, De la secta divina inmortal, Nuestro prota le dice, La secta te hará, Un buen ambiente de cultivo, Si puedes convertirte, En un verdadero experto o no, Depende de ti, Le agarra la mano y dice, Pero recuerda, Nosotros, Secta divina inmortal, No tenemos miedo, Si hay una enemistad de sangre, Eliminaremos a cualquier persona, Aunque sea, Una gran potencia, Xiu se queda sorprendida, Comienza a lagrimear, Y le dice nuestro prota, Wifu estará, A la altura de las expectativas, De cultivo, Del patriarca, Nuestro prota feliz en su mente, Decía, Soy digno de ser un dibujante, Controlar los sentimientos, De las personas, Es simplemente sin igual, He dejado toda la gran charla, Que les enseñaré luego, Lin no es como Lin King, Que puede ser engañado fácilmente, Yegun Che se acerca, Y le pregunta, ¿Es usted un practicante de espada? Ella le responde, Sí, Anciano Ye, Y Yegun le propone ser su maestro, El prota dice, Es más difícil para el élder, Y tomar un discípulo, Que una pedra para florecer, Niña Gil, ¿Qué esperas? Rápidamente, Ella agacha su cabeza, Y le dice, Saludos maestro, Yegun Chen, Le mira y habla, Usted tiene un buen juramento, Pero antes de enseñarte, El manejo de la espada, Necesito tratar las heridas internas, Que sostenías cuando fuiste casado, Levántate, Y sígueme para sanar tus heridas, Lin le envía a nuestro prota, Y dice, Patriarca, Nuestro prota le responde, Vaya, Tú puedes, Nuestro prota, Mientras que ve, Que se van, Piensa con un protector, Y un discípulo genio talentoso, Como Lin, Y entonces, Yegun Chen estaba dispuesto, A enseñar a Lin, Si a Wu, Pensé que era tarea imposible, Empezar de cero, Pero resultó, Que en tan solo una tarde, La secta empezó a tomar forma, Lin King estaba un poco triste, Y pensaba, La hermana menor comenzó después que yo, Pero puedo convertirse en alguna, De una persona fuerte, Como el hermano mayor Ye, Como hermano mayor, No puedo dejar que la hermana menor, Se compare conmigo, Nuestro prota patriarca, ¿Cuáles son tus planes para mí? Nuestro prota se acerca, Le agarra la panza, Y le dice, Debes perder un poco de peso, Vea el área alrededor, De la cabaña de paja, Es la residencia, De la secta divina inmortal, Lin King al escuchar eso, Todo triste dice, Está bien, Bueno chicos, Por el momento lo van a dejar aquí, Díganme en los comentarios, Si les ha gustado, Este hermoso mangua, Y si les gusta, Mañana traemos la parte 2, Muchas gracias por todo su apoyo, Y si tú eres nuevo, Te invito a suscribirte al canal, Y activar la campanita de notificaciones, Y la notifique cada vez, Que yo subo un video, Ahora si me despido, Hasta mañana, Chau chau,